Es un gusto presentarles la publicación sobre buenas prácticas en materia de lucha contra la corrupción, desarrollada por la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción de la IAM. La publicación, al igual que el resto de los trabajos de la red, fueron desarrollados bajo la coordinación de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público Fiscal de Brasil, con el apoyo técnico y financiero del área de gobernanza democrática del programa Eurosocial Plus de la Unión Europea. La publicación cuenta con un capítulo desarrollado por cada uno de la región, en el que ustedes van a poder ver experiencias nacionales, como por ejemplo de la acción premiada o los trabajos en equipos multidisciplinarios e interinstitucionales de investigación. Esta publicación viene a cerrar el primer año de trabajo de la red, en el cual se logró aprobar su estatuto constitutivo y su plan de trabajo. En el plan de trabajo se desarrollaron los ejes sobre los cuales la red va a trabajar los próximos años, como por ejemplo el tema corrupción y género, se establecieron objetivos y se consignaron cuáles van a ser las acciones a desarrollar para lograr estos objetivos. La red también generó una compilación y sistematización de 345 documentos que contienen la principal normativa jurisprudencia y doctrina de los países de la región en materia anticorrupción. Los invito a mirar la publicación y saber más de la red. Muchas gracias.